Su amor no tiene un final Su amor no tiene un final Y las cosas que nadie pudo hacer Fueron hechas solo con su amor Su amor no tiene un final Su amor es infinito Y las cosas que nadie pudo hacer Él fue quien las realizó Su amor no tiene un final Este es su más grande amor Su amor que no tiene un final Este es su amor